Hola de nuevo, voy a intentar unir a la doctora Matilde Gómez y ahora os contamos de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? A mí ya me conocéis, yo soy Natalia Hernández, trabajo en el departamento técnico de laboratorios MIA, me soy dietista-nutricionista, pero yo estoy aquí hoy acompañada de la doctora Matilde, Matilde Gómez, tu perfil de Instagram es dr.matildegómez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Genial. Entonces, Matilde, yo les contaba antes que tú eres ginecóloga y que eres experta en ginecología estética, regenerativa y funcional. Yo había dicho antes, cuando habíamos comenzado el otro directo, que hoy íbamos a hablar específicamente de menopausia y de las distintas fases por las que vamos a pasar en esa etapa del ciclo vital, que es la menopausia, que serían, si no me equivoco, premenopausia, menopausia como tal y posmenopausia, ¿no? Exacto, sí. Vale, genial. Si te parece bien, hacemos una introducción un poco del tema, pues para explicar esas tres fases y qué características tiene cada fase. La etapa clave es la menopausia, que simplemente es una fecha, es cuando tuviste tu última regla, pero eso siempre lo sabes a posteriori, porque hay épocas en que se te van fallando las reglas y demás. Pero la menopausia sería como el centro de esa fase, la posmenopausia es a partir de ahí, que sería ya toda nuestra vida, desde que perdemos la regla, y la premenopausia son unos años antes en que ya empezamos a notar cambios, tanto en nuestro cuerpo como en nuestros ciclos, que es lo que más nos lo identifica. Lo normal es que la regla se nos vaya en España entre los 45 o 52 años, pero puede irse a los 44, no pasaría nada, y a los 56, y si tus reglas son normales y no te dan trastornos, pues también lo consideramos normal. El problema es cuando se te va mucho antes de tiempo, eso ya es la menopausia precoz, pero yo creo que es otro tema. En esta época lo más normal es que ya desde los 40 empecemos a notar cambios en las reglas, o son más intensas, o nos duelen más, o volvemos como a la adolescencia, no me duele el pecho, me cambia más el humor, son más cantidad, tienes miedo a manchar el sillón o por la noche sangras más. Luego se te puede retrasar o adelantar, porque ya son ciclos que no son ovulatorios, ¿no? Por eso es más difícil quedarse embarazada en esta época, pero no imposible, ojo, cuidado, ¿eh? Hay que tener en cuenta con eso. Luego ya la menopausia es cuando ya se nos va, y en esta época es que, claro, hay muchos cambios, pero cada mujer los vive diferente. Yo siempre cuando intento comunicar digo eso, no puedes comparar tu menopausia con la de tu amiga, lo que a ella le funciona no te tiene por qué funcionar a ti. No es lo mismo que seas una mujer trabajadora con hijos que trabajadora sin hijos, que tengas pareja o que te estés divorciando, que estés empezando una nueva relación, que tengas una fibromialgia, o sea, que ya tengas una patología de antes, o que no te enteres, o sea, que hay mujeres que no se enteran, que no tienen por qué tener síntomas, solamente, ah, se me ha ido la regla y ya está, y otras que lo viven de una manera tremenda. Entonces, lo que sí que hay que hacer es hablarlo, porque hasta ahora se pensaba que la menopausia ya estoy vieja y ya me da vergüenza, yo no digo que no tengo la regla, no le cuento esto a mis amigas, estoy con el abanico, nuestro gran aliado, pero claro, pero me callo, tal, por eso, que es una etapa que cada mujer vive diferente, pero que lo que lo marca es nuestra última regla, aunque ya desde antes, puede ser cinco o seis años antes, no va dando avisos. Lo que a lo mejor nos cuesta es identificar cuándo comienza esa premenopausia. Claro, es que no tienes por qué identificar, Renat, tú sabes que a partir de los 40 años ya pueden empezar cambios, puede que no notes nada, pues tú sigue con tu vida tan tranquila, o puede que ya empieces a notar algo y ya, pues puedes, cuando te hagas tu revisión, comentarlo a tu matrona o a tu ginecólogo, ¿vale?, para identificar. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo si tienes miomas, si tienes pólipos, porque a esas edades, a partir de los 40 ya empiezan a empezar estas patologías que dependen un poco del nivel de estrógenos y progesterona, que pueden estar disbalanceados y entonces pueden favorecer. Luego también hay causas genéticas, si tu madre tuvo miomas, pues tienes posibilidad tú de tenerlos, no es obligatorio tampoco. También el carácter, también si tienes depresión, o sea, porque ya a partir de los 40 empezamos, ¿qué es la hipertensión?, ¿qué es el azúcar?, ¿qué es el sobrepeso? O sea, que hay muchas más cosas que afectan y no todo va a ser la menopausia. Vale, yo siempre lo diría relacionado con los ciclos, si tus ciclos menstruales son regulares, no te dan la lata tranquila, aunque tengas 48 años, tú olvídate, tú sigue con tu vida y no tienes ni que estar ni medicándote ni nada, solamente preocuparte de cuidar tu salud en general y lo de siempre, ejercicio de fuerza y dieta equilibrada. No dieta de pasar hambre, sino de aprender a comer bien, que tú eso, vamos, lo sabes fenomenal, que cuesta un poquito transmitir el mensaje. Cada vez tenemos más claro que es importante el ejercicio y que es muy importante el ejercicio de fuerza, pero sí que es verdad que yo creo que hace un tiempo no estaba tan claro y como que no era algo que las mujeres asociasen que era beneficioso para ellas. Es que ya cualquier ejercicio, vamos a ver, yo soy de la generación que en los 80, cuando empezaron los gimnasios, era para chicos, para ponerse cacha, las chicas no pintábamos nada. Luego en los 90 vinieron las top model con esos vídeos de saltitos en casa y cosas así que estaba muy bien. Oye, ya era algo que hacíamos, ya era algo más. Pero ahora en los gimnasios, o sea, yo que he vuelto, yo en el embarazo de mi segundo niño fue cuando volví a lo que era un gimnasio, porque yo tenía esa idea horrorosa de tal y ya le llamaban body pump, jazz pump, o sea, había actividades, luego ya empieza la zumba y tal. Ya son ejercicios. Y yo me iba a esos ejercicios pensando que así estaba bien, pero no. O sea, que eso está muy bien, por cierto, que eso está muy bien. Sí, lo puedes combinar. Exacto, combinar cosas que te diviertan porque a mí me cuesta el ejercicio muchísimo, soy la primera que lo digo y para mí es una obligación, ¿vale? O sea, voy porque hay que ir y sé que me beneficia la salud, ¿vale? Entonces, claro, hoy en día pues es muy diferente y sí que está en que tenemos que hacer, porque ¿qué nos pasa? O ¿qué asociamos a la gente mayor? Que no tiene músculo, que está blandita. Entonces, si no tiene músculo tampoco tendrá hueso y el ejercicio de fuerza te fortalece. A mí me encantaba cuando yo iba al gimnasio, que a mí, vamos, me gustaba coger peso por decir, bueno, aquí la que más aguanta soy yo, y veía chicas que decían, ay, no, yo no cojo más porque me musculo mucho. Y yo, ¿perdona? O sea, qué suerte bendita tú, pero que tranquila, es que no nos vamos a poner masculinas. Esas las que están así, pues es que están, solo viven de eso y se toman tratamientos, además, que yo no soy muy partidaria de eso, para aumentar la masa muscular. Pero las normalitas, o sea, tú y yo y la mayoría de las que nos están escuchando, tenemos que subir. Encima hacemos poco. O sea, si eres capaz de levantarlo, hay que subir el peso. Te tiene que costar, ¿vale? Cuando ya te acostumbras, tienes que aumentar el peso. Y eso es lo que nos hace que nos podamos levantar. Yo tengo muchas pacientes que no pueden ni desabrocharse el sujetador, que cuando viene a la consulta le tenemos que ayudar. Lo de peinarse, que también les cuesta pasar el secador. O sea, cosas tanto como mover los brazos, la movilidad. Acupamos mucho de la apariencia externa porque nos vemos divinas, no tenemos nada que ver nuestra edad con la de nuestras madres. Y nos preocupamos del voto, del hialurónico, que está muy bien, que coste, que está muy bien. Pero nos olvidamos de los huesos del interior, lo que nos va a dar una mala vejez. Son los huesos. ¿De qué te vale estar aquí divinas? Y luego no te puedes levantar de la silla o haces ruidos cada vez que te... Ay, uy, uy. Nos decías, nos has explicado la edad más o menos en la que puede aparecer o comenzar... Los trastornos. Esos trastornos. Entonces, tú nos decías, mira, si tú sigues con unos ciclos que están regulados... Y te sientes, claro. Si te sientes bien, pero si empiezas a notar... A lo mejor sigues... Tus ciclos siguen regulados. Pero puedes empezar a notar otros síntomas antes de que te pierdas tus ciclos. Sí, el síntoma princes es el sofoco. Luego otra cosa que me comentan son los cambios de carácter. O sea, quiero matar al que esté a mi lado, un poco que me lleve la contraria. Y después, la pérdida del deseo sexual. Pero ya te digo que todo esto anda para muchísimos temas. Pero así, el llamativo, el clásico de toda la vida, el sofoco, el del abanico, como digo yo, el calor. Y sobre todo, porque hay mujeres que no lo identifican... O sea, lo identifican. Tienen el sofoco, pero no lo identifican como un sofoco de la menopausia, sino que lo identifican como una crisis de ansiedad. Que eso es lo que más... Claro. Y de hecho, algunas van al médico de cabecera, le cuentan estos síntomas y la tratan como para la ansiedad. Las tratan... Claro, además, si el sofoco te despierta por la noche, no duermes. Y además dices, es que me despierto por la noche y el corazón se me desboca. Pues eso es muy típico del sofoco de la menopausia. Vale. Que, a ver, tenemos que entender primero por qué se produce. Yo siempre os digo, es que se nos ha roto el termostato. Tenemos un termostato en la cabeza, en el hipotálamo, que nos llega a la menopausia, con la bajada de estrógeno se rompe. Entonces, el pobrecito no identifica por qué ese termostato lo tenemos para que cuando haga frío, tiritemos para intentar conservar el calor y cuando haga calor, sudemos para equilibrar la temperatura del cuerpo. Eso es para lo que está. Con el desnivel de estrógenos, el pobrecito se vuelve loco. Y entonces, claro, responde a un calor, intenta equilibrar, reconoce como que estamos ardiendo y nos da esos sudores y demás. Y claro, otra cosa es que esté haciendo una ola de calor como ahora, que ya no distingues. Pero, más o menos, le digo, el calor que se nota en el sofoco es como de dentro hacia afuera. No es el calor que te viene, el golpe de calor que notas cuando sales a la caída. No, que es como un fuego interno, que además suele ser del pecho para arriba. Que puedes notarlo un poquito, puedes ponerte roja, puedes empezar a sudar. Hay quien también nota que suda así por la parte de atrás, esta parte que, uff, qué calor y tal, el típico. Pues eso, y te puede dar en cualquier momento u ocasión. También aprovecho para decir, porque tengo aquí anotadas las preguntas que me habéis hecho por el Instagram. Por ejemplo, aquí comento, porque una mujer me comentaba que ella notaba ese calor en las piernas. Y sobre todo por la noche. Hay ojito. Eso puede ser problemas circulatorios o el síndrome de piernas inquietas. Eso hay que valorarlo, porque no es lo típico de los sofocos de la menopausia. Es raro incluso, a veces se puede notar hormigueos en las manos, pero lo más frecuente es este flash. El calor que viene además del pecho para arriba. Que si te da de noche, no te enteras que te da, te da porque te despiertas. Y como con el corazón desbocado y ahora saco edredón, pongo edredón. Si tienes pareja, puede ser motivo de conflicto. Hay que saber gestionarlo. Y eso sí que es un síntoma, o sea, si me pongo así a decir el más típico y el más general, son los sofocos. Ante los cambios o los síntomas que yo presente, lo mejor es siempre comentarlo con un médico. Con tu médico, claro. Aprovecha, si notas eso, pues mira, aprovecha para hacer tu revisión, tu revisión anual. Entonces esas cosas también las puedes comentar. Te digo, porque hay otras patologías que pueden dar sofocos. Entre ellos está efectos secundarios de otros medicamentos, problemas de tiroides. Te pueden dar calor y tal y confundirlo con sofocos, sobre todo si tienes eso, los 40 años o a partir de los 40. También tratamientos para el cáncer, lógicamente. Hay tratamientos que pueden darte, pero lo más común desde luego es la menopausa, pero que hay otras cosas que lo pueden producir. ¿Qué puede provocar los sofocos? Aparte de la caída de estrógenos, evidentemente, el estrés lo puede desencadenar. Tú empiezas a estudiarte, si eres observadora, y ves, por ejemplo, que por la noche, si bebes alcohol, vas a tener mal a la noche. O sea, tú te tomas, y no hace falta beber mucho, una copita, luego distingues ese vino, es la cerveza. Tú te tomas una copa de alcohol y luego sabes que te vas a despertar por la noche o que te va a dar ese sofoco. Entonces ya sabes, evita el alcohol, evita el café, por supuesto el tabaco. También se ha visto que las mujeres con sobrepeso tienen más tendencias a sofocos. Entonces, claro, después te dicen que hace ejercicios o, por supuesto, hay tratamientos naturales que pueden ser muy útiles en una primera fase, porque además los sofocos no son iguales en todas. O sea, te puede dar un sofoco muy fuerte, pero a lo mejor te da uno o dos al día, tampoco te va a interrumpir mucho la vida. Pero hay mujeres, hay un porcentaje de mujeres que le dan como diez veces, además dura mucho, porque normalmente es cortito, te puede durar uno o dos minutos, es la media. Hay mujeres que le puede durar diez minutos. Si tú trabajas cara al público y te da el sofoco, estás estresada en una presentación de trabajo o hablando con un cliente y te da el sofoco, lo puedes pasar realmente mal. Pero bueno, yo creo que aquí el truco es reconocer que una tiene un sofoco y dices, espérate, que me acaloro. Normalizarlo. Normalizarlo. O sea, ¿y qué pasa? Estoy menopáusica. ¿Qué pasa? Nada. Mira qué adivinas. Es algo normal. Normal y mira qué ventaja, porque además estás en la fase de tu vida en la que ya todo te da igual, que dices las cosas como las... O sea, esa parte de... Cuando nosotros éramos niños y veíamos a señoras mayores, que ahora ni se nos ocurre llamarnos señoras mayores, que nos decían cuatro frescas por la calle, si hacías algo, vamos, pues así estamos. El niño, quieto. O al camarero, o sea, que eres como más atrevida cuando estabas así. Ahora como que todo te da igual. Todo te da igual. Entonces, esa es una cosa buena que tiene la menopausia, ¿vale? Y que podemos valorar. También me preguntaba alguna chica, pues con 32 años, eso no es habitual, lo que decía. Si tienes menos de 40 años y tienes síntomas, por favor, consulta. Consulta con tu médico porque no es lo normal. Puede ser un tiroides, puede ser una menopausia precoz y hay que hacer algo. También me preguntan cómo prevenirlos. Pero qué es lo que decíamos, evitar lo que tú notas que te aumenta el sofoco. Porque no sabemos en qué momento te va a dar. O sea, puede ser que te lo desacabe de un estrés, pero a lo mejor estás tú tranquila escribiendo o haciendo algo y de repente te viene. Según cómo te afecten a tu nivel de vida. Porque si tú los tienes por la noche y no te permiten dormir, entonces hay que tratarlo. ¿Vale? O sea, porque si no al día siguiente vas a estar cansada, de mal humor. Y va a interferir si tienes que ir a trabajar. No es como antes. Las madres estaban en casa, les daba el sofoco, se ponían la bata. Porque además es muy típico de señora mayor la bata, ligerita y fresquita. Y tú estás en tu casa, te puedes refrescar, puedes parar. Pero para el público en un trabajo, pues eso, te sacas el sofá y a seguir. No es que es eso, muy fan del abanico. Además los saimonísimos hoy en día. No puede, al final tienes que entender que no puede limitar tu vida de esa manera. Exacto. Ni queremos que lo haga habiendo tratamientos que te pueden ayudar. Que yo no entiendo a la sufridora en casa. O sea, a la que me comenta eso y le ofreces diferentes alternativas de tratamiento y no le da miedo, desconocimiento. Se van a lo que le funciona a su amiga y a lo mejor lo que le funciona a tu amiga no te funciona a ti. Porque eso, las circunstancias son difíciles. Pero yo creo que lo primero es entenderse, saber lo que tiene, reconocer tu cuerpo. Como cuando somos adolescentes, igual que las hormonas se nos revolucionan y tal. Pero ahora ya tenemos el corte frontal formado y podemos analizarnos, estudiarnos y además avisar en casa. Avisar en casa a tu pareja. Si la tienes, ojito que estoy atacadita de los nervios, o sea, no me calentéis. Y también es importante, si tienes pareja, que tu pareja lo entienda. Porque vas a estar, vamos, que le montas un pollo por cualquier tontería. Claro, hombre, a ver, yo creo que eso es importante. Que quien forma parte de tu vida entienda que tú estás pasando por esta etapa y que, bueno, pues que puedes estar un poco más irascible. Y tus amigas. Y tus amigas son importantísimas. Porque, bueno, más o menos todas tenemos amigas en un entorno de una edad. Una puede ser mayores, otras. Las mayores se lo solían callar porque como que tema tabú. Y no, hay que comentarlo y además las risas que te puedes echar a costa de eso. O sea, claro. Claro, es eso porque todas más o menos vamos a pasar por lo mismo. O sea, todas vamos a ser menopáusicas en algún momento. Y es cómo lo llevemos. Y además vamos a estar menopáusicas la tercera parte de nuestra vida porque cada vez las mujeres vivimos más. Entonces es cómo quieres vivir esa parte. No es llegar a los 50, estoy menopáusica, tiro la toalla. No. A cuidarse más y además con más motivo porque lo ves más cerca. Con 20 años, tú no piensas en la menopáusica ni con 30. La 30. Bueno, en los 30. Ni siquiera piensan en el embarazo. Yo les estoy recordando. Ojito. Que se pasa yo. Pues tú imagínate. A los 50 vas a pensarte en la osteoporosis, en las fracturas de cadera, en la chepa que se forman los viejitos. O sea, en el ejercicio de fuerza. Uh, no, que me voy a lesionar. Que va, te lesionas si no tienes el músculo fuerte. ¿Hay factores que hacen o que pueden afectar a que la menopausia se presente más tarde o más temprano? Claro. Todos los tóxicos ambientales, ahora que se habla tanto de los disruptores endocrinos y todo eso, puede. A ver, te decían que si había genético, que si según te empieza la regla una edad, si se te empieza pronto, se te va antes, si te empieza tarde, se te va. No, no hay relación. Nacemos con un número de folículos determinado que se irán agotando a lo largo de nuestra vida. No se regeneran más. Y con esa reserva ovárica es lo que tienes. Entonces, no hay predisposición. Incluso cuando hay una menopausia precoz tampoco se saben las causas. Hay muchas causas, muchos factores, pero la mayoría de las veces no se conoce la causa y es lo que llamamos causa idiopática. O sea, eso lo decimos los médicos cuando no tenemos ni idea de por qué se produce. Se quedan muy buenos. No, no, esto es idiopático y tal. Pero es así. Entonces, no hay causas. Ahora, el tabaco, por supuesto, porque el tabaco es un tóxico. No va a ser nunca bueno. El sobrepeso, el sobrepeso porque produce resistencia a la insulina. Va a producir problemas de ovulación. Hay un exceso de estrógenos en la grasa y la grasa que se acumula aquí en la citura que se va a metabolizar a estrona, no a un estradiol. La estrona que es un estrógeno malo, que es el que da más riesgo porque no todos los estrógenos son iguales que también cuando se habla. Y otra cosa que quiero recordar, que las mujeres nos morimos de infartos antes que de cáncer de mama porque estamos con todo el miedo al cáncer de mama y de eso no nos vamos a morir. Lo puedes padecer, pero la posibilidad de que te mueras es menos. De lo que nos morimos es un infarto de un ictus. Y aunque no te mueras, que te quedes con una lesión, una parálisis, lo que digo, calidad de vida, lo que buscamos ahora es calidad de vida porque supervivencia, de qué te vale vivir muchos años si lo vives más. Vale, o sea que entonces esto, yo creo que era a lo mejor como un mito o algo así como popular de, pues bueno, ¿cuándo va a venir a la menopausia? Pues bueno, ¿a qué edad le vino a tu madre o a tus tías? Esto tampoco es indicativo. Tampoco te puedo decir, hombre, puede haber un... Por ejemplo, a mí me preocupa más cuando tiene menopausia precoz, ¿vale? Porque a lo mejor te comentan, no, mi madre se le fue a los 38 años, ya se te pone alerta porque su madre a los 38 años ya había tenido hijos, pero a lo mejor esta chica tiene 36 y no ha tenido hijos. La menopausia, mi madre la tuvo una edad, yo la tuve otra, mis hermanas a otra, o sea, es muy variable. Puede haber una relación pero no decimos, no, no vas a tener la menopausia, igual que tu familia o si empiezas pronto o más tarde, eso son de esos mitos que se escuchan, sí. Correcto, si me equivoco, ¿podemos decir que una mujer está en menopausia cuando ya lleva un año? Un año sin regla, un año entero sin regla, porque además a veces llevas seis meses sin la regla o siete y bum, y te vuelve, pues hay que volver a contar desde esa fecha. ¿Por qué tenemos esa fecha de referencia? Porque bueno, ahí el ovario ya está envejecido y va soltando bocitos y a lo mejor a los siete meses suelta uno. Entonces, tenemos ese año como tenerlo de referencia para valorar, si te aparece una regla, después de dos años sin regla, consulta con tu médico porque no es normal, ¿vale? Podría ser un ovocito que se quedó ahí, que lo soltaste, ovulaste y luego se te produzca una regla. Pero también puede ser, por eso, hiperplasia, problemas del endometrio que hay que estudiar, ¿vale? Porque no es normal, después de un año sin regla no es normal que te vuelva la regla. En esos casos hay que estudiarlo. ¿Tú qué dirías? ¿Que es frecuente que haya mujeres que pasen la menopausia sin ningún síntoma? Claro, sí, sí. Pero no es tan frecuente, esas son las afortunadas. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta, las expectativas que tú tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ya sabes lo que te va a pasar, lo entiendes, lo llevas de mejor manera. Es igual que cuando hablo de los síntomas, de los sofocos o demás, según cómo te afecten. Yo puedo tener dos sofocos al día y hundirme en la miseria, y otras que tienen diez, pero que lo asumen y lo llevan y siguen con su vida. Como que es la importancia que tú le quieras dar. Ahora, hay otras veces que son invalidantes. Y me da igual que tengas dos al día o diez. Si te afectan, hay que intentar hacer algo o ayudarte de la manera más natural. Hay como, además, escalitas de tratamiento. Empezamos primero a gestionar, a entender lo que nos pasa. Yo creo que es lo principal, claro. Después también pueden empezar los sofocos cuando todavía estás con los trastornos con la regla. Ahí las terapias naturales pueden ayudar, pero también hay que tener en cuenta que ahí todavía tú tienes picos de estrógeno. Y entonces, claro, también te mejoran los síntomas porque tienes... Normalmente hay mujeres que no toman nada, porque nos entendamos, y tienen sofocos. Llevan tres meses sin la regla y te comentan que tienen unos sofocos. Y de repente se le quitan. Pero claro, a los quince días le baja la regla. O sea, es que hicieron un pico de estrógenos que dice el termostato, ya nos regulamos. Pero luego pasa otro tiempo y le vuelven otra vez. Entonces, hay idas y venidas y puedes encontrarte pocas mejores, pocas peor. También no es lo mismo en verano, no es lo mismo el estrés de que tengas una oposición. Todo lo que te puede influir. Todo influye. Claro, todo influye. Y nos decías, más o menos la menopausa puede aparecer entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y dos. Sí, esa es la media. Por ejemplo, una mujer que a lo mejor tenga, vamos a poner, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro años, y que siga teniendo los ciclos muy regulados, ¿eso debe de preocuparla? ¿O simplemente es una menopausa tardía y que se siga haciendo su... Claro, no, no, sí. Incluso con cincuenta y seis años. Yo tengo pacientes con cincuenta y seis años. Mientras sus controles están bien, sus reglas. Yo siempre les aviso. A mí lo que me preocupa no es que te falte la regla o que te venga, sino cómo te vienen, qué cantidad. Si te viene una regla que te dura tres, cuatro, cinco días normal, luego te pasan tres meses, no viene, luego te viene a los quince días otra. Si es una cantidad normal, no nos preocupa mientras tu ecografía y todo, o sea, lleve sus controles regulares. A mí me preocupa esas que tienen esas reglas, que a lo mejor tienen las reglas todos los meses y las tienen quince, veinte días, descansan una semana, les ven otra. Esas son las que me preocupan un poquito más. Pero luego, en la periodicidad, tampoco te marca los síntomas, ¿vale? Eso ya depende, ya te digo, puedes tener sofocos y regla y puedes no tener regla y no tener ningún síntoma. O sea, es como lo perciba. Vale, y respecto a las fluctuaciones o las alteraciones hormonales, en premenopausia está claro que empiezas a tener ciertas alteraciones y que eso va de la mano, de que tengas el ciclo, no lo tengas y demás. En menopausia ya, digamos, que esas alteraciones hormonales se irían estabilizando. Y cuando ya estamos en posmenopausia, que no sé en qué momento podemos decir que una mujer está en posmenopausia... No, es después, ya al año siguiente, o sea, cuando ya decimos que estás menopausica y todo, a partir de ahí ya es la posmenopausia. La menopausia solo es una fecha, es la edad en la que se te fue la regla. Entonces, por ejemplo, a los 48 tuviste tu última regla y a partir de ahí, tú estás en transición a la menopausia en ese periodo. Cuando ya pasa un año y no la has tenido, ya eres posmenopausia. Ya es ahí, de ahí en adelante toda tu vida. ¿Y ahí ya no hay esas fluctuaciones hormonales? Claro, claro, ya ahí la FSH ya se mantiene alta, los estrógenos ya caen y ya después cada una vive ese periodo de diferente manera, porque cada mujer lo vive de diferente manera. Porque ahí los niveles de estrógenos ya están muy bajos, la FSH está por encima de 40. Aquí otra mujer me preguntó sobre que tenía una FSH de 120 y le decía, esos son valores aislados, o sea, tienen que darte dos valores altos separados dos o tres meses para decir que estás... Pero aún así puede salirte un pico ovulatorio. Normalmente suele ser la FSH mayor de 40. Y si ya está con trastornos y esos niveles, probablemente ya son ciclos anovulatorios y ya esté en sus últimos coletazos de regla y ya en la fase. Cuando ya lleve un año entero sin la regla, sí, la cifra hormonal tampoco nos indica mucho. Eso lo hacemos más en chicas jóvenes o en mujeres que también me preguntaron que no tienen útero pero que les han dejado los ovarios. O sea, recordemos, el útero solo produce sangrado. Donde se producen las hormonas son los ovarios. Si te han quitado el útero, aunque no tengas reglas, si tus ovarios siguen funcionando, no eres menopáusica. La manera de saberlo es que empieces a notar síntomas o si tienes mucho interés, pues a partir de los 50 pues te haga un analítico hormonal para confirmarlo. Pero ya nos daría igual. Ya depende de los síntomas que tengan. Eso nos preocupa en gente más joven. Cuando tú ya estás en posmenopausia, muchas veces nos preguntan ¿cuánto me van a durar los síntomas? Y es que es muy difícil. Claro, no se puede saber, no se puede saber. También me preguntan gente que está con terapia hormonal si la deja, si le van a volver los sofocos. O sea, eso tampoco se sabe. Por eso hacemos la prueba de ensayo-error. Normalmente con terapia hormonal dejamos un tiempo, normalmente dos años o incluso cinco años, y probamos si al dejarlo está bien y se adapta, perfecto. Y si no, se puede retomar. Porque de hecho tengo pacientes que llevan 10 años de terapia hormonal y no la quieren dejar. Mientras se hagan sus controles tampoco pasa nada. Si no hay contraindicación para... Claro, el personal es individualizar, hacerlo con tu mente. Exacto, es que no... Exacto. Y hay gente que se beneficiaría de la terapia hormonal y no la quiere usar para nada. Pues tampoco hacemos nada. O sea, si tú lo gestionas así, por supuesto. Nosotros lo que ofrecemos es soluciones. Las opciones. Pero tú dentro de todas las cosas... Tú la que mejor se adapte a ti, aunque a veces te da una pena que no quede mi tratamiento, pero bueno. Bueno, al final lo importante es tener la información. Sí, sobre todo que la paciente esté confiada y segura de lo que hace y ya está. Yo sí que quería, antes de que acabemos el directo, que hagamos un resumen de cuáles serían a lo mejor los cuidados o los hábitos higiénicos, dietéticos un poco más importantes que podría llevar una mujer en esta etapa. Bueno, primero, ya empezar a cuidarse desde siempre lo del ejercicio y una dieta equilibrada. Que eso lo decimos, nos cansamos de decirlo. Luego, en las circunstancias personales, no tengo tiempo para hacer deporte y tal, lo entiendo perfectamente, pero ese es el primer mensaje. La que pueda, por favor, que se agarra de eso. Porque muchas veces con eso se solucionan muchos problemas. Luego, por supuesto, tu revisión ginecológica, comprobar que tu citología esté bien, que no haya problemas ya de sequedad vaginal, falta de deseo sexual, que tu mamografía esté bien antes de cualquier otro tratamiento, incluso antes de los tratamientos naturales. Debes de comprobar que todo esté en orden. Si esto es así, pues mira, dieta, ejercicio, evitar para los sofocos, evitar los picantes, la comida picante da picos de calor. Lo que os decía del alcohol, el tabaco, el café, las comidas calientes, claro, los focos de calor, el estrés, claro, por eso se recomienda tanto el yoga y demás. Que no es que todos estos, incluso la acupuntura, pero no es que te vayan, no hay estudios, la verdad que avalen que te disminuya los sofocos, pero sí que te ayuda a gestionarlos. O sea, es como tengo el sofoco, pero me da igual, estoy happy. Pues ya está. Si eso te ayuda y te va bien, fenomenal. Si te va bien abrir la ventana de casa, fenomenal. Yo qué sé. Y si te vas con las amigas y sabes que se te vas a tomar una copa, luego te va del sofoco, pero te lo has pasado bien y te merece la pena, pues tampoco pasa nada. Ahora, si te pasa todos los días, pues claro, ya. Ya la cosa se complica. Claro, todo es un yin y un yang, es un equilibrio y calidad de vida. Y luego, claro, si tienes patologías asociadas, pues tienes que controlar esas patologías. Sobre todo el problema del tiroides, que es el que más se puede relacionar. Luego, curiosamente, hay tratamientos para patologías, por otra cosa, por ejemplo, que mejoran los sofocos. A lo mejor notas desde que empiezas a tomar eso, hay antidepresivos que mejoran los síntomas de los sofocos. Hay tratamientos para la fibromialgia, que a lo mejor te disminuyen el sofoco. También tratamientos para la vejiga hiperactiva, que también puede, bueno, solucionas un problema con otro, es así un equilibrio. Son cosas, es que ya te digo, es tan personal, pero las líneas generales es cuidarnos y querernos. Cuidarnos y querernos saber y entender lo que nos pasa. También nos preguntaban, esa asociación de hipotiroidismo y menopausia. Claro. Si acentúa y si empeora la sintomatología. Claro, es que eso, lo que decía, que hay patologías del tiroides que pueden producirte más sofocos. Normalmente el calor se asociaba más al hipertiroidismo, pero sí que se ha visto ahora que también el hipotiroidismo aumenta los sofocos. Entonces, si tú regulas tu tiroides y lo tienes bien controlado, probablemente mejoren los síntomas. A veces se puede desequilibrar, pero es eso, es llevar el tratamiento, sobre todo para el tiroides. Y luego, si necesitas tratamiento para los sofocos, sea natural o con terapia hormonal de reemplazo, no habría ningún problema. Sobre todo si lo pasa mal, porque hay muchas que comentan que lo pasa mal, que no pueden con los sofocos. Entonces, digo, consulta con tu médico porque hay tratamientos. Ahora están las hormonas de estrógenos naturales y gestágenos naturales, que son en spray, en parche, incluso en pastillas. Porque además están en el formato que mejor se adapte a tu estilo de vida. Y son seguras y están bien indicadas. O sea, que eso, el riesgo-beneficio está súper estudiado, que ahí hay mucho mito. Y a eso, digo, las mujeres cuando perdemos los estrógenos nos aumenta el riesgo de infarto, de problemas vasculares y también de pérdida de riego vascular en el cerebro. O sea, que nos den los ictus, las pérdidas de memoria. Esto, ¿qué te iba yo a decir? Espera, que se me olvida. Pues esto, es lo típico, esa falta de memoria, de concentración y todo eso, tiene que ver con eso. Entonces, pues bueno, si es necesario, que no todas lo necesitan, pero si es necesario, que consulten con su médico, por favor. Vale, mira, nos preguntaban, cuando has estado hablando de, creo que de los controles hormonales, pues para salir de dudas y saber si a lo mejor ya estás en la etapa o no, alguien preguntaba, ¿y a qué médico tengo que ir o a quién tengo que ir? Es que no, no hay que hacer controles hormonales. Yo una vez subí unas stories bromeando un poquito por eso, porque me vienen, no, creo que tengo la menopausa, pídeme unas hormonas. Y yo, ¿qué hormonas te pido, Mari Carmen? O sea, que no, ¿qué hormonas? Si te miro a la cara, a ver, ¿cuándo fue tu última regla? Pues ya te digo yo, una FSH de 45. O sea, a ver, no es necesario pedir un analítico hormonal, salvo que seas menor de 40 años o 42, o sea, que tienes una menopausa muy precoz y que te plantees dar un tratamiento, o que te hayan hecho una histerectomía, lo que decía, no tienes tú útero, no tenemos esa referencia. Si no, no es necesario. Si tienes síntomas y tienes la edad lógica 45, da por hecho que estás primero en transición a la menopausa. O sea, desde los 45, tómatelo ya así. Lo siento, queda muy fea la palabra, a lo mejor no gusta, pero hay que asumirla y hay que normalizarla. A partir de los 45, nosotros damos, estás en fase de transición a la menopausa. ¿Qué te ocurra en los 47, a los 52, a los 58? No lo sabemos. Ya es ver cómo te van tus ciclos y cómo te afectan a tu calidad de vida. Pero una hormona no te dice nada, porque el ovario todavía puede soltar un ovocito. Hoy tienes la hormona de este tipo. Ahora, tienes 42 años y te vas a hacer un tratamiento de fertilidad, sí. Pero a las demás, no es necesario. No hay necesidad de pedir un analítico hormonal ni de pedir así nada para saber eso, que es algo fisiológico. Salvo que, ya te digo, seas joven o seas un poquito mayor y busques un embarazo, pero eso ya se hace en centros de fertilidad y demás. Si estoy en premenopausia y quiero evitar el embarazo, porque claro, estoy en premenopausia, y sigo teniendo posibilidades. Es que en los congresos de ginecología estamos así. Primero, estamos diciéndole a las mujeres que a partir de los 35 ya la fertilidad cae en picado. Pero luego estamos previniendo a las mujeres que a partir de los 40, 45, pueden tener embarazos no planificados por picos. O sea, claro, no sabes. Hombre, no es lo mismo la chica que nunca ha tenido hijos a los 45 años, pues ya es más difícil que se quede. Pero si tú has tenido dos o tres hijos, podrías tener el cuarto a los 40 y pico. No es lo mismo estar a los 45 años con un novio de 32 que a los 38 con una pareja de 48. O sea, que ahí, que la fertilidad son dos, los que están. Claro, sí, chica. Hablamos siempre de la mujer, pero qué. Pero sí que hay que prevenir embarazos, ¿vale? Sobre todo, si tienes pareja estable, pues ahí, pues, o el preservativo, un método, los antihil... Además, mira, otra cosa. Para esa fase de deregulación, porque algunas pacientes también están utilizando, cuando empiezan esos trastornos hormonales, el usar anticonceptivos te regula muchas cosas. Además, hay anticonceptivos específicos para esta edad y además muchos llevan estrógenos naturales. O sea, que es una opción muy buena. Matas a esos pájaros de un tiro. Te evitas hemorragias, te evitas anemias, te evitas ciclos irregulares, te evitas esos picos hormonales que nos alteran. Te evitas un embarazo no planificado que quieras que... A ver, estos embarazos tienen mucha más posibilidad de acabar en abortos o con algún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué necesidad de arriesgarnos a eso si hay cosas que lo pueden evitar? Y si no tienes pareja estable, preservativo, por Dios. Claro. El mercado está fatal, ¿eh? Os lo aviso. Porque hay que prevenir otras cosas, no solo el embarazo. Claro. El embarazo, como digo yo, puede ser el menor de tus problemas. Eso es. Vale, que nos olvidamos de que hay las ITS por ahí circulando. Las que ya están menopáusicas también se confían. A lo mejor te separas, tienes una nueva pareja que puede ser el segundo hombre de tu vida, pero a lo mejor ese chico viene con un HPV o con una clamidia que no significa que te pongan los cuernos, pero todo el mundo tiene un pasado. Claro. Pues eso hay que tenerlo en cuenta y hacerse pruebas antes de decir, o sea, que por favor, el preservativo, que lo cubre todo. Ha habido varios comentarios seguidos agradeciéndote la información y diciendo, oye, me encanta como, me encanta la información que transmite, yo quiero esa ginecóloga. Bueno, muchas gracias, pues yo quiero a esas pacientes que te digo, si son así de majas, si tienes un público muy bueno, Natalia, así de a gusto. Vamos a hacer una cosa antes de acabar, que es recordar de nuevo tu perfil de Instagram. El perfil de Matilde es arroba dr.matildegómez. Si tenéis alguna consulta que es más individual, más personal, pues podéis, oye, podéis hacernos esas consultas pues por mensaje privado directamente a Matilde o a nosotros, ¿vale? Y bueno, pues agradecer a todas las personas que habéis estado en el directo y principalmente a ti, Matilde. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Venga, hasta luego Natalia y adiós a todas. Bueno, adiós, un beso. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Un saludo.